34 quieres que quiero sacar el hermano dejar más y por eso estamos haciendo aquí el cristal pero es un tanque complicado pero no sabes dónde meterlo de verdad y en esta es peor madre mía es que hasta los ligeros te penetran a mí me penetra explosiva de un ebr me hecho 456 del año acojonante o sea en el cuerpo le puedes disparar con lo que quieras aquí a lo mejor no pero aquí es tremendo no sé yo lo que a quién les das con esto aunque ponga 208 no penetra un tigre de morros que no es el problema no es darles el problema es escapar bueno tú es que eres tonto y tú y tú y tú y tú y tú que pero tú eres tonto o que estúpido no estorbes puta arte de mierda clicker de los cojones te vas a comer una hostia como un piano grande el mejor imbécil ¡Ey, Valolo, tío! ¿Cómo estamos? ¿Cómo que qué me den? Falta respeto Fue un tío honorable Cago en la puta Ahí se ha entrado algo Hay algo Me ha explotado Pero ya sabes que te aprecio mucho Hacer el huevo Porque si no, esta no es pega Ya tengo ocho Ese no me importa ahora mismo ¡Hombre! ¿Dónde se ha cruzado? Bien, bien, bien Estamos ya Estamos ya Que tenemos que retirar A retirar hasta detrás del cacharro Si no, este no me voy a pintar Ya No seas truento No vayas para allá Espera que te va a incontra Alguien te va a salir Ahí va a salir ¡Va! No vayas ¿Qué pasa con la puta? El aire Tendrá ahí una explosiva cargada Y no puede Tal vez para la azúcar Estoy muy triste Estoy muy triste ¡Vámonos! 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 No sé, a ver si por lo menos no dispara tan rápido Porque sí, sí, sí Voy para arriba A ver si me voy a disparar Cuando pase por aquí Voy a disparar, por favor Láserlo a las artis Madre mía, se hace pillando Está medio muerto el lance, la verdad Estaba por ahí A cuarenta y tantos de vida Una cosa así A cincuenta y otra ¿Qué es esto? Vamos a presionar por aquí Vamos a presionar por aquí Cuenta tanques Tres a cuatro No creas que estamos en buena posición Mucho menos Bendito Dios sea Estaba en la zona Ya sabes que pesada Vamos a presionar No quieres entres en los procesos Vamos a meterle más Al pequeño oeste No sé, se ha mirado voy a comer por el equipo vale, a mierda coño, si hombre, si hijo de la gran puta ¿en serio? vale, vale, gracias vale, vale, vale joder, me han roto todo a ver, estoy hecho mierda uuuh, la artichita, bicho no no con el ligero me sale mejor ¿pero qué? ¿con qué te has liado? cago en la puta tanque, mierda joder no sé, de repente con la rueda esa ¿será rueda algún pequeñuelo de estos? que se la deja para ir bueno, con su ojo nos va a costar sacar sus cámaras que no tenía tiro mamón, joder, que no el problema es otro el problema es que hay que pintar tenemos una artichita de 53, cojona hay que pintar bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pueden meter la gamba, mete la gamba y te matan. Es que no hay una segunda oportunidad con este, es que no se... Mira, fíjate lo que ha... No, es que... Dos tiros, dos... O sea, todo lo que te tiran, todo lo que te tiran, penetra. O sea, no hay, no hay, ahí no hay hostias. Todo lo que te tiran, penetra. Ah, bueno, bien, pero... Y los fallos del cañón... Uy, se va. Se va. El abuelete este se va a la madre que lo trajo. Se va para todos los lados, eh. Es la leche. De verdad. Hombre, pero no me compares, un tier 8... Joder, ¿quieres que lo comp...